A mí no me digas nada A mí no me eches la culpa Por más que parezca un santo El diablo hace de las suyas Diablero a mí me han llamado En una fiesta norteña Acépteme este consejo No dejes sola su plienda Amo muchacho, amo Avanzando agazapado Como haciendo carambola El diablo me anda llamando Yo le he robado la cola A mí no me digas nada A mí no me eches la culpa Por más que parezca un santo El diablo hace de las suyas Vamos con la segunda A mí me dice el mandinga Calavera con diploma Diablero de guantes blancos Un picaflor que enamora El diablo no da revancha La noche tengo alichada Me llevo la flor más linda La que todito buscaba Ay diablo no da revancha Ay diablo no me vas a agarrar Muy triste lo ha visto el diablo En búsqueda de mi sombra Espere nomás sentado Que le devuelva la cola A mí no me digas nada A mí no me eches la culpa Por más que parezca un santo El diablo hace de las suyas 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 El diablo hace de las suyas